Y es en lo que es nuestro Centro Municipal de Rehabilitación y Capacitación a Personas Ciegas del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, se está llevando adelante un taller de socialización para poder dar un buen trato y adquirir técnicas y conocimientos para que puedan tratar a las personas con baja visión, personas ciegas. Está dirigido a los alumnos de la Escuela de Policías Fatesipol, estamos con todo el alumnado presente dentro de nuestras instalaciones, llevando adelante esta socialización importante que está dirigida para fortalecer sus conocimientos y que al momento de que los alumnos puedan realizar el servicio social, puedan aplicar estos conocimientos a este sector vulnerable que engloban las personas con baja visión y las personas ciegas. El personal a través de la coordinación del Centro Municipal va a coordinar con distintas instituciones puesto que esta es una temática muy importante y toda la población debe tener conocimiento de poder impartir un buen trato a este sector vulnerable que son nuestras personas con baja visión y las personas ciegas. La verdad que es un taller muy importante para nosotros más que todo como funcionarios públicos, como policías, es importante conocer las necesidades de personas ciegas, ¿no es verdad? Entonces a través de este taller, de este curso que estamos pasando el día de hoy, vamos a acercarnos un poco más y a tener un poco más de conocimiento de las necesidades que esas personas tienen. Me parece algo muy prudente, no solo con la policía, sino con todas las instituciones públicas, ya que estas personas recorren por todos los diferentes lugares, ¿no es verdad? Entonces como funciones públicas, como funciones públicas, creo que estamos en la necesidad de aprender para poder entender a estas personas.